Felicito a los agraciados, en este momento toda la república, en este instante, toda la república sabe los números ganadores del día, la lotería real, tu suerte está en la tarde, primer premio 76, primer premio 76, segundo premio 83, tercer premio 73, repito, primer premio 76, segundo premio 83, tercer premio 73, lotería real, millonario de verdad. Bueno ahí está en pantalla, en High Definition, el doctor Wilson Roa está de cumpleaños hoy, en nombre de todo el grupo Telemicro, en nombre de Ildefonso Ureña, de la producción, de los animadores, bendiciones para el doctor Wilson Roa, que en este momento está en su casa almorzando con un plato especial. Wilson Roa, de cumpleaños hoy, bendiciones. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día. Bueno, usted quiere disfrutar plenamente de esta Navidad, Hugo Cerdos, Hugo Cerdos, en el kilómetro 18, pero usted sabe el sabor especial de Hugo Cerdos, usted sabe la calidad de Hugo Cerdos, solo tiene ya que llamar al 809-906-3402. Hugo Cerdos, Hugo Cerdos, servicio, Hugo Cerdos, tradición, Hugo Cerdos, 809-906-3402, llame ahora, separe ahora. Bueno, señores, gracias por condenar a nosotros celebrando, dándoles la bienvenida a la época más linda del año, ¿verdad? La Navidad extrema, aquí un saludo muy especial a toda la gente que está reportando la sintonía Nayoni de los Estados Unidos en la República Dominicana, preguntando, ¿están en vivo? Sí, estamos en vivo trabajando, ¿verdad? Para la República Dominicana y Estados Unidos. ¿Qué hora es? Es para que la gente sepa la hora. Bueno, vamos a ver, porque la gente sepa que sí estamos llegando en vivo en este momento. ¿Cuál? 2 y 40, me anota, Alias, así es. Nosotros continuamos celebrando toda fiesta, por supuesto, va con buena música, y ver tanta gente joven, eso me encanta, hacer sobre todo el género de la bachata. Así es, este artista hace su primera televisión y su debut nacional aquí en el escenario que llegó para quedarse, y viene a agregarle otro matiz, otro color a la bachata moderna. Recibimos en este escenario, nos clases sobremanera a un joven de Santiago que está radicado en la ciudad de Nueva York, la bachata de J. Romar. De extremo a extremo, el programa que llevó para quedarse. Hey, this is your award. No puedo olvidar su bella sonrisa, como me llegaba a besar, su cuerpo temblaba cada vez que la solía tocar. Cumpido testigo de cuanto la amé, y mi alma la entregué, hoy todo cambió, y por mí no se me sepulcó amor. Ay, no sé por qué el amor siempre fue. No quiero disimular, si a mi lado tú estás, si me miras me provocarás, y me maté a mi día, pero no recordar. Tú entiendes que mi amor por ti es verdadero, que amarte es lo que quiero, que baby come back in my life. Vámonos. Ladies. This is your award. Ah. 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 Tú no entiendes que mi amor para ti es verdadero Que amarte es lo que quiero Baby, come back in my life Yo te quiero amor No quiero disimular si a mi lado tú estás Si me miras me provocarás Ay, no te vería por tu recordar Tú no entiendes que mi amor para ti es verdadero Que amarte es lo que quiero Baby, come back in my life No quiero disimular si a mi lado tú estás Si me miras me provocarás Venta, me guía, me recordarás De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Soy como un niño dormido Que puede despertar con apenas solo un ruido Cuando no no te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me invito y voy Y te mire Y te lo digo a los gritos Y te ríes sin toques Por loco atrevido Y si no sabes cuándo te ríes Mis sueños has vivido Mis sospechos cuando te nombré Y yo, y yo, yo no me doy por vencir Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Parcheta de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Que me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más que allí Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No se imaginan que llegar este día Que me atascaría yo toda mi vida Por amarte y por hablar a ti otra vez Pero que ya me he sufrido todo mi tiempo Y por mi cerro de ahora estoy sufriendo Sufriendo Y se me ha regresado Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Y sacarte de adentro En tus besos En tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de mi bravo cerrada Antes de mi bravo cerrada Quisiera contarte Que no me busco su fina Antes Vámonos 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 This is your boy Yalta Vimba Vámonos 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 Se habrá Si hay una separación No habrá afortunada Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Te quiero amarte hoy Quiero abrir todas las fuertes de mi alma Te quiero hoy Yo quiero abrirle al corazón la ventana Esto es amor Y es tan grande que no cambies tu larga Yo quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay maniaga Quiero amarte hoy Quiero bar de hoy Quiero amarte hoy Por si no hay maniaga Come on Baby This is your voice Oh yeah Primera vez en el número uno, J. Romar. Háblame de ese nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Michael? Me he agradecido, ¿verdad? Súper bien. Por la gran oportunidad de invitarme a este programa. Para mí es un honor. ¿Te sientes bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Háblame de ese nombre, J. Romar. Bueno, la palabra J. Romar, el J, la J.